Miren nomas como trabajan Todos en el teléfono Que barbaridad Hombre Buenos días mis amigos Pues aquí estamos el día de hoy Con un nuevo video Saludándoles a todos Nuestros suscriptores por allí Reciban un fuerte saludo por acá De nosotros, de todo el grupo Otro más en el teléfono Miren Bueno amigos el día de hoy estamos trabajando aquí Lo que viene siendo Miren Estas unidades, trayéndolas acá para el roof Tenemos un día muy nublado El día de hoy, lluvioso Ha estado lloviendo Bastante toda la mañana, pero bueno Tenemos que trabajar amigos A como venga A como caiga Miren aquí se mira el panorama Por estos rumbos Sale pues amigos Reciban un saludo por ahí De parte de todos los Todos los del grupo Por acá Trabajando un día más Sale pues Saludos Suscríbanse al video Denle like Saludos